Misma luz, mismo lugar, siento frío si tú no estás. Misma cruz, mismo pesar, faltas tú, sin ti me voy a hablar. Todo lo que sé, todo lo que aprendí, es el reflejo de los golpes que algún día yo recibí. Todo lo que soy, más todo lo que llegaría a ser. Al final las emociones son las que te enseñan a vivir. Apágame la luz, pues hoy no quiero ver. Se llenaron de tinieblas, cada nuevo amanecer. Todo pasa tan despacio, en este maldito lugar. Que hasta las paredes se cansaron ya, de tanto aguantarme. Espérame, pues pronto llegaré, con el alma llena de cicatrices que un día borraré. Abrázame, pues ya no borraré. Tengo las alas ropas de seguir huyendo y ni siquiera saber de qué. Hoy caerá el telón, después de la función. Porque es tapando mi malla, por fin se terminó. Necesitaré más aire en un pulmón. Pues sabes que el otro murió justo antes de tu adiós. Apágame la luz, pues hoy no quiero ver. Se llenaron de tinieblas, cada nuevo amanecer. Y todo pasa tan despacio, en este maldito lugar. Que hasta las paredes se cansaron ya, de tanto aguantarme. De tanto llorarme. Espérame, pues pronto llegaré, con el alma llena de cicatrices que un día borraré. Abrázame, pues ya no borraré. Tengo las alas ropas de seguir huyendo y ni siquiera saber de qué. Misma luz, mismo lugar. Te siento frío si tú no estás. Misma cruz, mismo pereza. Si faltas este moodle, no puedo respirar. Bújame. Déjame, pues ya no volaré Tengo las alas rotas de seguir huyendo Y ni siquiera saber de qué